Esta noche bailamos, te doy toda mi vida Quédate conmigo Do the night we dance, I'll leave my life in your hands We take the floor, nothing is forbidden anymore Don't let the world go outside, don't let a moment go by Nothing can stop us tonight Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, I'll leave this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Tonight I'm yours We can make it happen, I'm so sure Now I'm letting go There is something I think you should know I won't believe in your sight, we're gonna dance through the night I wanna reach for the stars Bailamos, let the rhythm take you over Bailamos, te quiero, amor mío Bailamos, we're gonna live this night forever Bailamos, te quiero, amor mío Te quiero Oh, 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 oh Tonight we dance Oh, 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 oh I know tomorrow Oh, 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 oh If you will stay with me Te quiero Mi amor Quédate conmigo Desde mucho Bailamos Bailamos And the rhythm take you over Bailamos Te quiero Te va a morir Bailamos I want to live this life forever Bailamos Te quiero Bailamos Ay como te quiero Ay como te quiero Ay como te quiero Bailamos Ay como te quiero Ay como te quiero Ay como te quiero Bailamos 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 Bailamos